Ay, Vanessa, yo no te hubiéramos fallado, oye. No, yo hubiera estado ahí, vaya, no te hubiera dejado sola, hombre, y Pepe igual, ya ves, eso te pasa por no invitarlos, muy mal también por la mamá que no los invitó. No, pues es que no me invitó ni a mí. ¿Cómo puede ser posible que ni la mamá vaya? No, no me invitó, pues por eso me salió todo mal. Date cuenta, no te invito a ti, pero a mí sí me invitó. Ahí está el error, ahí está el error. Lo bueno que ya cambió y recapacitó. Pues sí, si ya está, amigas somos. Amigas quedaron, ¿cómo ven nomás? Lo mejor de todo. Oye, qué vestida, Words, te veías súper bonita, súper bonita. Ese azul te queda muy bien, combina con tus ojos. Gracias. Lástima que nadie vio. Nadie fue. Lástima que nadie fue. Bueno, pero ya, va a haber pronto otra fiesta conmemorativa. Para, y qué importante es hacer las pases con las personas que a veces nos enemistamos, ¿no crees? Hacer las cosas bien, que ya estén contentas. ¿Sabes qué, hermano? No es fácil pedir perdón ni perdonar. No sé, no sé qué es lo que más se nos complica. ¿Ustedes qué creen, pedir perdón o perdonar? Pedir perdón. A mí ninguno. ¿Pedir perdón? A mí ninguno. La verdad es que sí es necesario pedir perdón o dar un perdón. Pues yo creo que eso es aparte de hasta como sanador, ¿no? Sí. Y habla bien de nosotros mismos también. Tener la humildad para perdonar y la humildad también para pedir perdón, ¿no? Y además, ¿no te ha pasado que tienes amigos muy, muy entrañables que dices, güey, antes me caías mal, ¿no? Que de repente es que baja y de repente ya son súper amigos. Ay, sí. Y de, ¡guau! No sabía que ibas a ser mi mejor amigo. Y es que vamos pasando por diferentes etapas donde tenemos más empatía con alguien, ¿no? Y de pronto se juntan con estas energías y es el momento de poderse llevar bien. A lo mejor antes no porque... A lo mejor no. Que nos escriban en comentarios si les ha pasado que tienen un amigo que antes les caía mal, ¿no? A ver qué tal. Sí, a mí nunca me has caído mal. Es que nosotros somos hermanas. ¡Vamos a hacer su capítulo! ¡Nos dimos su cabeza! ¡Súfale! Ay, chicas, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un muy buen capítulo. Nos divertimos. Como dices, tiene toques de comedia también. Muy bonito y sufrimos contigo un poco. Y el mensaje también, el mensaje que es súper lindo, ¿no? O sea, de realmente como aceptarnos como seres humanos. O sea, los que tienen beca, los que no tienen beca, los bajitos, los gorditos, como yo. Este, los super skinny. O sea, toda la gente tenemos que tener ese amor y esa caridad en nuestro corazón para aceptarnos todos. Exactamente. Y el físico no es lo más importante, ¿no? Hay muchas cosas que definen cómo somos, ¿no? Lo que tenemos adentro del corazón, el alma, no nuestro físico. Que eso se acaba. Así que, aceptarnos tal y como somos y a querernos y valorarnos. Exactamente. Familia del Dicho, muchas gracias por ver este capítulo. Y ver todos los capítulos del Dicho. Y recuerden que ustedes, junto con nosotros, somos parte de esta gran... ¡Familia! ¡Familia! ¡Woo!